¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gondreutz y nos encontramos en un gameplay de Awesome Nauts Una partida de Awesome Nauts con un suscriptor que justo me envió hace un rato por Steam O sea, lo he conectado porque siempre me decía para jugar Awesome Nauts y como que siempre he estado ocupado Y ahora justo que me acabo de levantar hace una hora aproximadamente ya limpie lo que tenía que limpiar y decidí entrar y dije, why not, un rato O sea, no es que todo el día esté jugando como muchos creen, en verdad a veces sí A veces sí me paso un día jugando entero, pero generalmente toda la semana me la paso o haciendo un trabajo en 3D o algo O cosas diversas que salen en el día Estamos buscando partida hace rato y habíamos como 5 minutos buscando partida Ok, mire, perfecto, me eligió León A ver, Cyber, ¿qué vas? Oye, yo quiero León ¡Déjame, León! Hace tiempo, como digo, que no es un juego que juega así muy seguido O sea, claro, hubo un tiempo en el 2015 que me invicio con este juego y jugaba prácticamente todo el día Por eso tengo como 100 horas registradas con Awesome Nauts Este... Sí, más o menos logré alcanzar las mecánicas de One Nauts, creo que se le dice acá Ok, entonces, Cyber, dijiste que me añades a Valentín Sí Me voy a pasar chambeando A ver Esos Splash Arts son nuevos, ¿no? Porque siempre ponían los Fan Arts que hacían los fans, obviamente Y eran como que raros La partida va a comenzar Ok, vamos a ver cómo nos va en esta partidita Que espero que ganemos A ver Hay un logro que por conectar las Coins, estas que te caían, creo que eran 25 Te dan un logro Una vez lo hice, hace años Como digo, ahí estamos Cata Cyber Espero que no tengamos lag O sea, generalmente cuando juego no hay lag, pero hubo un tiempo que cuando jugaba por Wi-Fi se había ardo lag Ahora que estoy por cable, con este internet Mierda, no digo El lag en este juego, como los servidores no son tan dedicados Hay un problemita pequeño Y es justamente ese Que los servidores son un poco cagones en ese sentido Ok, ok, ok Se lo bajan, se lo bajan Opa, opa Bien, entonces Tenemos a uno que Por acá Vamos, vamos, vamos Suéltame Ay, seguro Que puto Por acá Vamos, vamos, vamos Ah, shit Ah, ya me vino otro con la maquinita Bien, Cyber Opa Qué división es este men Ah, la mierda Qué división está Está división 10 Bien, ah Bien, bien Hay gente que sabe jugar bastante Algo me decía que tenía que jugar con él Ay Déjame, déjame Vamos a pushar la línea de abajo porque Sí, aún podemos, aún podemos Ah Fuck it Ok Cuidado con estas cosas que tira este men Que son más, aunque no aparezcan Acá Ahí estamos Bien, 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 bien Ay, fuck it Pisé la cosa hasta abajo Buena, 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 buena Corre, 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 corre Escape, escape Vamos bien, ah Vamos bien Tenemos un buen level Level ahorita Así que Hay que ver la forma De aguantar esta Esta parte inicial de la partida Un saludo a partida Cyber Y muchas gracias que estés en el video Este, justo me Te dije que ibas a entrar Epa Uy, chucha Conchito Me quedaron Ok Vamos a hacer esto Acá abajo Rápido, rápido No compro nada Aunque tengo 224 moneditas Solaris creo que se les llamaba estas cosas Así que Vamos a juntar un poquito más Para juntarnos La cosa hasta que da velocidad de ataque Uy, 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 uy Pa' acá, pa' acá Se baja mi Se baja mi top Ahí estamos Como digo Es un juego que la gente No le pone como muchas ganas A la comunidad Bueno, por lo menos acá en Perú Y Si Si se puede jugar Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que se le acabó Que defiendan un poquito Ok, es hora de comprar Vamos a comprar esto Vamos a comprar la bota Que casi nunca la compro pero Me va a dar bastante movilidad No, me hubiera comprado la poción esta de cuando está invisible Me da velocidad Ay carajo, estoy por la espalda A ver qué sale Ahorita se me acaba la invisibilidad Si, ahora mi invisibilidad ya no es limitada como dije Porque antes León estaba demasiado roto con esas cosas Es fácil la comunidad se habrá dado cuenta de eso Y como que lo ha cambiado Uy, cyber, cuidado, 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 cuidado Estoy tomando un clon A ver, espero que me salga la jugada Uy, no, mira la torre, la torre, la torre, la torre Uy, justo salió una cosita esta en el piso y me curó Vamos acá, vamos acá, vamos acá Vámonos de acá Que me la estaban haciendo, eh No me di cuenta Me dicen que tengo voz de viejo a veces Eh, no es por eso Va aquí, rompeza, 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 rompeza Ya Muy bien, por arriba Espera esto de acá Bien, cyber, bien, bien, bien Este de abajo y me hago el de arriba Este con su tontería que tienen el aire Uy Vamos a ir, vamos a ver Bien Uy, este men sabe jugar como mierda Vamos a hacer, vamos a hacer Se queda defendiendo, perfecto Entonces Hay uno que me daba Esto Coste invisible y me regenero Y eso ahorita me viene bastante bien Debería comprarme la velocidad de ataque Sí, porque estoy que ataco Bien torreja, la verdad O sea, bien lento Y, 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 y Vamos por acá Vamos a romper esto un poquito Ay Esa es mejor Bien, cyber, bien Oye, este men no me deja Que genial Es en plan soporte Ahorita Opa, uy Opa, vamos por arriba Ay, me sigue el torito este El vaquero A ver Ver, ver Epa, ahí Vamos a formar esto rápido Que están arriba Opa, ya está buena Uy Acá, no lo dejale Vamos a agarrar esta porquería que está acá arriba Uy En estos juegos generalmente comento como que muy rápido Por el mismo hecho de que Uy, casi me ven, casi me ven Vamos a esperar aquí Está que pelea, está que pelea, está que pelea Ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá Madre Ay, me agarré, en serio Algo hicieron bomba Ay, no sé qué hacer Vamos a tomar bot de una vez Epa, me lo agarré acá Buena, vámonos Ay, cuando tiras una vezita Una vezita que tiras media jodida Arriba está como que muy, muy limpio Vamos a Opa, opa Cuidado Con estos que se arman bien Así que Estamos curados Vamos a dejarse un clon acá Alalo, que pego Dios Lo que pega el otro Ya, listo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ya, ok Entonces Este Vamos a dejar un clon acá Creo Vamos a ver si se la crea Si, este debería me reventar Con todo lo que tiene Uy, Cyber Si me reventar Me cagas Ay, carajo Ok Entonces vamos por acá abajo Uy, uy, uy El otro men El otro men Ya, vamos por acá Entonces me voy a base Compro la velocidad de ataque Porque ya me falta Estás Ataque Y ahí está Estos Para cegarlos Bien Oye Oye ¿En qué racha va? 3 3 0 2 Wow Muy buena Ya, entonces vamos por acá Ok, voy a pedir ayuda Ok Tengo un clon ahí Que van en todo el clickbait Pa' acá Pa' acá Que el video Digo que la grabación de fondo Cosa que en parte fue Uy Mierda Ahí está El KS Papu Bueno, vamos Ya estoy hecho mierda Tengo que ir a base Este men Es bien arriesgado Pero le sale lo que hace Así que No lo critico por eso Ok Otro le decía en movimiento Esto sí Cuando Cuando me ponga invisible Ay, se lo bajaron Por no irse a base Ya Entonces Cuando esté invisible Como que voy más rápido Ya, ok Coge la vida Ala Que están todos ahí Oh, fuck it Ah Bueno, bueno Se confió un poco El joven Entonces Vamos a firmear esto rapidísimo Con la ayuda del clon Y nos vamos para abajo Porque Ay, ahí está Ahí está Ahí está Vamos a agarrar la vidita Vamos a lanzarle el clon ahí Para que lo jode un rato Vamos a agarrar esto de acá Vamos para acá Abajo está menos pushado Sí Sí que podrían sacar ventaja De ese lado Así que vamos a bajar Un rato Vamos a agarrar por sorpresa Este Así Revéntame, revéntame Revéntame Uy Qué mierda Para acá No, no Mierda Buena, buena, buena Buena, buena 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 Agradecerte Vamos para acá Ahí está Y Ahí está Sí, sí Ahorita voy a tomar Bot Esta que me dice que ataque Ahí se lo bajaron Para acá Estamos Listo Creo que con eso podemos tumbar Hasta la de acá Si es que no vienen los enemigos Que nos podrían detener un poco Vamos a poder un clon más Para tocar más rápido Y ya está Y esto prácticamente es un GG O sea Son bots Estas se quitan a la mitad Me fui hecho mierda Uy, ok, ok Entonces Voy a irme automáticamente Hasta allá Porque ya Prácticamente ganamos Vamos a darle un último respaldo Le llevamos dos niveles En team de experiencia Muy invisible inclusive Pero es más rápido Wow Qué tal la velocidad Chapa León Cuando no tiene No tiene frenada alguna Con invisibilidad Pero en total Tengo como 40 más de velocidad 40% más Y es bastante Ay, ay, ay Vamos a dejarle al clon aquí Se la salió un poquito Pa' acá Uy, uy, uy Mierda Empujaron Ok Bien, Cyber Bien, bien, bien La gente se empezó a quitar No era más gente Entonces Uy Fuck it Voy a ir por la vía Que está acá arriba Ahorita O sea El bichejo ese Uy Me da Ay, se lo bajaron Fuck it Por mi culpa Por mi culpa Perdón Ya, hombre Ok No estoy viendo bien el mapa Pero sé que Cyber Está en buena posición ahorita Así que vamos a atacar con todo Vamos a dejar un clon ahí Y con esto ganamos Supuestamente Ok Corre, corre, corre Ya Buena Ya está Pues nada Espero les haya gustado Nos vemos en un siguiente Video Gracias Cyber Por estar acá Dejen sus likes Comentarios Lo que les gustaría ver De ahora en adelante Y me dijeron que suba más Awesome now Así que Ahí tienen un video Y creo que lo están viendo el lunes Espero Adiós Oh, 6-0 No morí ninguna vez Take that ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.